Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Olor en la cama, aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños, deseando temerte Y no encuentro tu rostro, por más que trato Aún quedan tus retratos, de cada rincón de la casa Y el silencio no habla de ti Es que sobran tanto espacio, ves de quien lo está Daría por lo que voy, me queda por tenerte Porque vuelvo a... Es que me llevo a perderte, jamás nunca huerte Te niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me llevo a perderte, jamás nunca huerte Te llevo a aceptar que el robo, el robo y el saco Llorando de noche, muriendo de día, viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego, aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andariego A todo compromiso tarde le llego distraído De tu foto no me despego Si tú eres mi vida, ¿por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor, necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior No quiero en tus tratos Y cada lincón de la casa Y el silencio aún habla de ti Es que sobra tanto espacio Ves de que no estás Te haría por lo que hoy me queda por comerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me llevo a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Jamás nunca a verte